La Fuerza Militar La Fuerza Militar La Fuerza Militar Al inicio del juego si no noté gran diferencia a nivel gráfico, pero luego que tú vas pasando, como esta parte que estamos viendo aquí, si siento una gran mejora. La Fuerza Militar La Fuerza Militar ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Wow! ¡Me van a matar! ¡Vamos! 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 ¿Dónde están? ¡Wow! ¡Rayos! ¡Me tumbaron con un RPG! ¡No pasa nada! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bien están estos gráficos! ¡Sí! 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 ¡Perfecto! ¡Apártense de las putas ventanas y aseguren el piso de arriba! ¡Vamos! ¡Contacto a las once until las once! ¡Arriba! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Uy! ¡Por poco me matan! ¡Ay! 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 ¡ corazajajajajaj säga! Por poco me hacen papas fritas. Muerto, muerto. Venga el otro. Muerto también. Cuidado. Señores, pero yo sí estoy malo en este juego. Es que hace 10 años que lo jugué. Muerto también. Nos están disparando desde el colegio. ¿Pueden ayudarnos? Cambio. Pelotón, conmigo. Vamos. Aguanten, dos, tres. Estamos en camino. Corto. Voy a recalcar. RPG. Cúbranme. ¿Dónde está el RPG? Tengo que seguir aquí el teniente. Vamos, teniente. Muerto también. Muerto también. El colegio. Hay mucha resistencia. Ha recibido. Hacer al culo. Muerto. Venga el otro. Muerto también. Vámonos. Fuego. Vamos, compañero. Muerto. Venga el otro. No se pague. Hay que sacar de este muro. Hacer dos, tres. Dame a seguir al compañero. Vamos, compañero. Vamos allá. Ya me calenté, chicos. Ya me calenté. Vale la pena dar 20 dólares por este juego. Vamos, compañero. Wow. Yo lo estoy jugando con una RTX 2080 Super. No tiene esta tecnología. Aquí déjame franquearlo. Muerto. Muerto. Muy bien. Muerto. Venga el otro. Me hubiese gustado que le activaran Ray Tracy. Estuviese brutal, pero debo decirte que se puede jugar bien. Muy bien. Muerto en la cabeza. Venga el otro. Muerto también. Vamos, teniente. Vienen el humo como se ve allá arriba. Ese edificio. Con cuidado al punto de reunión. Todavía puede haber prisioneros enemigos en la zona. Recibí de Overlord. Gracias. Corto. Pelotón. Vamos al punto de reunión. Bueno, vamos al punto de reunión ahora. Y hace 10 años. Muerto. Uy, teniente. Cuidado. Por poco mato al teniente. Ahí voy. Quítate de medio. Quítate. Oh, teniente. Cuidado. Cuidado. Muerto. Uff. Por poco me he dado una baja. Déjame recuperarme aquí. Tranquilo, Ale. Bueno. Bueno. Soldado Allen. A partir de ahora me obedecerá solo a Play. Bueno. Un poco lento, pero ahí vamos. ¡Ay, mi madre! ¡Fuego! y esta fue la primera parte bueno si me gusta vale la pena voy a estar jugando de este videojuego para ustedes espero que te guste esta primera parte de carlos turi model for world 2 fíjate no sé si se está grabando los fps pero la verdad es que le está dando en la madre a mi gráfica es una rtx 20 80 súper sin embargo fíjate como los gráficos se mantienen carlos es el trofeo a carlos no es ningún trofeo es como una una bestia sin compasión al mejor postura recuerde su nueva identidad lo mantendrá con vida bienvenido a la 141 el grupo de guerreros más selecto del mundo un honor señor cuando veré al resto del equipo están de misión recuperando un módulo acs tras las líneas enemigas tocó mojarse y calarse hasta los huesos madre mía ya al descanso roch vamos aquí sí que ha mejorado las cosas mire 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 wow pero esta parte la voy a dejar para otra entrega de este juegazo así que nos vemos en el próximo videojuego nos vemos en el próximo gameplay bye bye chicos si vale la pena dar los 20 dólares ya que está los gráficos se ven muy muy bien así que déjame yo guardar darle a salir aquí es cuando salgo perfectamente así que nos vemos en la próxima partida voy a dejar esa misión para la próxima para el próximo gameplay bye bye hasta la próxima